El Ayuntamiento de Atlixco realizó la entrega de apoyo al campo. Juan Manuel Allestaral, Nava Director de Fomento Económico y Sector Agropecuario, indicó que se hizo la entrega de fertilizantes, alimento para pez y mochilas aspersoras. Y bueno, la verdad es que se pone uno nervioso porque la energía que ustedes también transmiten de la necesidad del campo que tiene es, nos la pasan a nosotros para poder seguir trabajando por ustedes. Las indicaciones que recibimos fue justamente esto, programar para estas fechas entregar fertilizante, alimento para los peces y también, bueno, es que los aguacateros necesitan otro tipo de fertilizante. Y también entregamos unas mochilas aspersoras en el mes de marzo, entregamos 50 mochilas aspersoras con el fin de darles apoyo también al campo, pero también hicieron una acción que debemos de reconocer, que fue ayudarnos a mitigar, a contener el tema de la pandemia. Si ustedes recordarán, el 21 de marzo, justo una fecha tan especial, dimos arranque al programa, a la atención o a la acción, mejor dicho, perdón, que nos indicó el señor presidente de contener la pandemia. Entonces, si recordarán, fue cuando salimos todos a hacer la sanitización y de ahí el tiempo que ha durado y que estamos pendientes para seguir cuidando a los ciudadanos de Atlixco, a sus familias. Por eso hoy también pedimos, nos ayuden a cuidar a las nuestras, por favor. El representante de los productores agradeció que se tome en cuenta el campo, un sector que ante la pandemia se ha vuelto de vital importancia. Compañeros, compañeros, señor presidente, gente que lo acompaña, yo creo que en este momento, como productores, productoras del campo en general, le agradecemos que usted devise precisamente a la gente del campo. Creo en este momento es la base importante la producción del campo. Aquí nos tiene el señor presidente. Estamos haciendo precisamente un esfuerzo muy grande, porque eso es, para alimentar a millones y a millones de seres humanos. de manera muy personal, le quiero agradecer, porque es el primer presidente que veo, que pone atención, que devisa precisamente a los productores. Yo le llamo equipo, porque nosotros podemos poner el mejor esfuerzo. Ustedes, como nuestros gobiernos, deben de estar al pendiente precisamente de los productores que somos nosotros. porque sin ustedes, tampoco podemos avanzar igual con nosotros. Nosotros no podemos avanzar si nos vemos el equipo. De alimento para peces, pedimos que pase don Pascual García García. Igualmente, de alimento para peces, le pedimos a la señora Alicia Silva Rodríguez. Por su parte, Guillermo Velázquez, presidente municipal de Atlixco, indicó que la pandemia ha generado afectaciones en la economía del municipio. Sin embargo, se debe continuar trabajando y brindando apoyo a quienes ayudan a sostener la economía. Porque arrancamos este año con acciones muy contundentes, repartiendo mobiliario escolar, inaugurando obras, arrancando otras. Y cuando íbamos, creo yo, en el mejor momento de esta administración, llegó la pandemia. Un virus que está azotando a todo el mundo, no nada más a Atlixco. Y con esta pandemia tenemos que aprender a vivir con ella. Y precisamente, viviendo con ella, hoy nos encontramos aquí, listos y dispuestos para seguir avanzando, para seguir caminando. Porque no podemos estar estáticos, no podemos estar sentados esperando a que esto pase. Tenemos que hacer acciones. Y ustedes lo necesitan. Ustedes siguen trabajando y ustedes siguen dándonos de comer. Y por eso es que nosotros, como gobierno, queremos seguir apoyándolos en ese sentido. Con la entrega de estos fertilizantes, también quiero reiterar el poner a la disposición de ustedes los tractores. Estos tres tractores, uno que heredamos de la administración pasada y dos que adquirimos nosotros, o gestionamos nosotros, ya esta administración, tenemos tres vehículos que les pueden ayudar. Hay que coordinarse aquí con el doctor para que se vaya programando el uso del tractor y lo vayan utilizando en sus tierras. Tengan la certeza de que así será, y aparte será, aún mucho más bajo costo de lo que actualmente cuesta el rentar una maquinita de estas. ¿Por qué el costo? Porque, bueno, necesitamos pagar operador, pagar combustible y pagar mantenimiento.